El Che, su madre, era parcialmente irlandesa, ¿no? Che Guevara Lynch. Lynch es un nombre irlandés, nosotros tuvimos un presidente, Lynch. Lynch aquí también es como un nombre un poco patriarca, como Kavanaugh, pero para nosotros más o menos esos nombres son de pobres, ¿no? Salieron de Irlanda y ganaron mucho plata en Sudamérica, pero no en Irlanda. Básicamente yo soy un porteño irlandés, soy de Dublín. Y con 21 años salí del país y me fui a varios países, eso es el sexto país. Lo profesional es secundario para mí porque lo que siempre hice es usar mi profesión para tener dinero para viajar. No viajé por mi profesión mismo. Yo viví en un país muy chiquitito. Irlanda entra como 15 veces en la provincia de Buenos Aires. Cuando salí de ahí fui a vivir en países más y más y más grandes. Después de vivir en Australia y Europa, me fui a vivir en California. Para vivir cerca de Silicon Valley porque trabajé en informática en aquel momento. Viví 10, 11 años ahí y decidí que en vez de volver a Europa, iba a buscar en el sur. Entonces iba buscando, viajando y mirando los países grandes del sur. Y entonces me fui a Brasil, me fui a Venezuela. De hecho, pasé por 20 países sin un auto que construí yo en California. En aquel momento estuve haciendo una cosa que se llamaba Project Allende. Que tenía que ver con Allende, el presidente de Chile. Pero más que todo tenía que ver con el viaje por Sudamérica. Para ver cómo se relacionan los países sudamericanos entre sí y con los poderes del norte. Para cruzar Sudamérica, si no vas por la costa, hay que cruzar Brasil. Y es enorme, es como un medio continente. Y había que esperar hasta que baje el río Amazon, como dos o tres metros. Y me quedé dos meses esperando en Manaus. Nunca me instalé en Brasil porque no hablo muy bien portugués. Yo quisiera ir a un lugar para estudiar una maestría o un doctorado. Y no podía hacerlo en portugués. Entonces me fui más al sur. Lo que me pasó es que entró una amoeba en mi hígado y se explotó así. Entonces había que buscar un hospital. Pasé algunas semanas recuperándome. Y la buena de eso es que yo dije, ok, ¿qué pago entonces? Estuve varios meses aquí, ida y vuelta al hospital. ¿Cómo pago yo al hospital? Y yo dije, no, 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 eso es Brasil. Nuestro servicio de salud es sin costo, ¿no? Me encantó eso. Debería ser así en todos los países, ¿no? Pasé un tiempo en el sur de Perú y después me fui a Bolivia. Y me encanta Bolivia. Pasé mucho tiempo en Bolivia. De hecho, cuando salí de Bolivia, salí en Salta, ¿no? Y toda la gente más al norte me dijeron, los argentinos son diferentes, Argentina es otro lugar. Estaban hablando de los porteños, ¿no? Ese vista que tienen los latinoamericanos, que nosotros somos latinoamericanos también, pero no pensamos así. Ellos tienen ese pensamiento que Argentina es algo diferente, ¿no? Y yo entré en Salta pensando, oh, voy a ver un país muy diferente. Y entré en Salta. Es como, eso es muy latinoamericano. Es completamente lo mismo. Es un poco más linda, tiene mejor tierra, pero es latinoamerica, ¿no? En 2000, 2001, 2002, estuve todavía trabajando en Silicon Valley, viviendo en San Francisco. Tenía mucho más interés en el aspecto financiero en aquel momento. Leí el Financial Times de Londres todos los días. Entonces, lo más interesante en aquel momento fue lo que estaba pasando aquí. Es algo que usé yo después en el libro que escribí el año pasado que se llama ¿Qué va a pasar si hay una cesación de pagos en Irlanda? Porque nosotros tenemos algo en común. Tenemos un gran problema de deuda externa ilícito, ¿no? En fin, me quedé en 2007 para estudiar. Me interesan los proyectos político-económicos de la región. Y para mí, estudiar en la UBA y estar en la capital de Argentina, me daba la pauta de ir a Asunción, a Uruguay, donde está la sede de Mercosur, y a Brasil bastante fácilmente. Es un buen base, Buenos Aires. Buenos Aires, siendo puerto porteño, le da la posibilidad a la gente que no nacieron en Sudamérica, ser parte de Sudamérica. Es una zona intermedio, una zona de inmigrantes. Es un lugar donde, siendo un gringo como yo, no me siento raro, ¿no? Hay varias otras capitales en Sudamérica cuando la gente me mira a mí, que tengo ojos verdes. Es como, oh, mire eso. No es así aquí. Yo puedo ser argentino y irlandés. De hecho, tengo los dos pasaportes, ¿no? Si alguien ha vivido en varios diferentes países, ya tienes un gusto para cosas, ¿no? Necesitas cultura, necesitas buen wifi para tu computadora, tienes que conectarte con el mundo, ¿no? No puedes estar aislado en un pueblito. En ese sentido, Buenos Aires, aunque sea un poco frustrante, es un lugar céntrico, conocido, tiene aviones, tiene infraestructura, que más o menos funciona. Ese me da la pauta, estar en Latinoamérica y conectarme con mi pasado, ¿no? No veo mucha discriminación a mi tipo de inmigración. Si hay problemas para inmigrantes aquí, son los paraguayos, peruanos y bolivianos que tienen problemas. Con alguna gente en Buenos Aires que piensen que ellos son, en algún medida, son extranjeros, ¿no? Pero son latinoamericanos como ellos. Una cosa que me gusta mucho de aquí es que es una mezcla de gente, ¿no? Y hay gente muy rica que vive aquí y hay gente muy pobre que vive aquí. Juntos, ¿no? Eso es una cosa importante porque eso da diversidad. La gente de Buenos Aires en los ochentas y noventas se fueron afuera para vivir en su country, ¿no? Para protegerse de la seguridad. Yo no veo eso. No hay problemas de seguridad en ese país. Eso es nada que ver con los problemas de seguridad en el este de Europa, en África. Es bastante tranquilo aquí. Pero los medios, de todos los lados de los medios, hablan de la inseguridad para que la gente... ¡Oh, la inseguridad! Yo viajo solo, ando por aquí cerca, conozco a la gente, conozco a la gente que trabajan aquí, que viven aquí. No hay inseguridad aquí. Y si sos lugareño, ¿no? Si estás reconocido y la gente sabe que vivís aquí, no te tocan. Yo soy viajero. He vivido ya antes de Buenos Aires o antes de Argentina en cinco países, viviendo ahí y trabajando en más de 100 países. Para mí, personalmente, es muy importante encontrar un lugar donde no quiero irme, donde no tengo ese impacto que necesito irme, que necesito viajar de vuelta. Yo no quiero viajar más. He vivido viajando toda mi vida. He vivido varias vidas. Y ya me gustaría armar una vida. Yo me gustaría morir en Sudamérica, básicamente. En términos de sueños, nosotros como norte europeos no metemos tanto en el aspecto de psicología, psiquiatría, eso... No vamos a terapia, ¿no? Pero veo que en diferentes lugares tengo diferentes sueños. Por ejemplo, estuve en Berlín recién y tuve pesadillas muy fuertes porque sentí algo de la historia. Aquí, poco menos. Estoy tranquilo aquí, creo. Mis sueños, hasta ahora, están... Más que todo, se ocurren en Europa, ¿no? Mi vida está aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Sek the whole prince, low, 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 low! ¡Sek the whole prince, low, 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 low! ¡Sek the whole prince, low, 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 low! Gracias por ver el video.